El pasado sábado 9 de abril, en el Teatro Auditorio Municipal Emilio Martínez Saez, fue presentada la candidatura del Partido Socialista para las próximas elecciones locales. La lista, encabezada por Lázaro Azorín, fue aprobada por la Asamblea Local el pasado 28 de enero y está formada por Lázaro Azorín como candidato a alcaldía, Silvia Verdú en el número 2, seguida de Carles Esquembre, José Francisco López, Elisa Santiago, José Perea, José Mellado, Lourdes Yañez, Inmaculada Brotons, Remedios Azorín, Alejandro Amorós, Eduardo Bernal, Julián Pérez, Inmaculada Albert, Silvia Rubira y Miriam Rico. En el acto de presentación estuvieron presentes, además de los afiliados locales, la diputada nacional Juana Serna, diputados autonómicos y candidatos a alcalde de otras localidades vecinas. Muchos ya me conocéis, unos desde hace muchos años, otros no tanto tiempo, pero como sabéis tengo un gran reto, cambiar mi pueblo, cambiar Pinoso. Quiero que la gente viva mejor, quiero que la gente sepa dónde va su dinero, que la gente, todos y todas, tengan las mismas oportunidades, que la gente, como decía Carlos, no caiga por nuestras calles, como el boulevard, porque siendo una obra nueva, no están condiciones. Que la gente no tenga la impresión de que el dinero se nos queda en unos cuantos políticos, amigos y empresarios. Que los discapacitados puedan acceder a todos los edificios públicos y de servicio, y que no les hagan un ascensor, como el de la Casa de Cultura, donde no cabe ni una silla de bolsas. Que la gente no piense que las canteras no son un bien para el pueblo, y sí un gran negocio para unos cuantos, claro. Que la gente no vea cómo desperdiciamos 700.000 euros, como los de vivienda y suelo, sin tener ni una sola vivienda social. Y mucho menos, sin haber ninguna responsabilidad política al respecto. Que nuestros jóvenes piensen que ellos no cuentan para nada. Que nuestros mayores vean cómo pasan los años y no se aplica la ley de dependencia. Eso por una parte. Y por otra parte, que vean un geriátrico que solo sirve como publicidad política. Porque ya algunos políticos prometieron que se abriría y se pondría en marcha hace cuatro años. Y así podría anunciar una infinidad de cosas que la gente de Pinoso ni quiere ni merece. De ahí mi reto. Cambiar Pinoso. Mi pueblo. Seré un alcalde comprometido con todas y todos vosotros. Ese es mi objetivo. Porque, digan lo que digan, ni todos los políticos somos iguales, ni da lo mismo quien gobierne nuestros pueblos. Y mucho menos tenemos que resignarnos a eso de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Porque os aseguro que vale la pena conocer a Silvia, conocer a Carlos, conocer a Chiqui, conocer a Pepe, conocer a este grupo de gente. Porque si ya como personas son increíbles, seguro que como político lo será muchísimo más. También decir que cuando un pueblo está bien gobernado, mejora, avanza, los vecinos viven mejor, tienen más servicios, la vida se hace más cómoda para la mayoría. Y sobre todo, la vida es menos complicada para aquellos que tienen más dificultades y que necesitarían muchísimo más. Estaríamos agradecidos y para nada estaríamos disgustados. Sin embargo, cuando no hay equipos con iniciativa, con cohesión, con proyectos, los pueblos se estancan. Los pueblos pierden oportunidades. Y además, con esa perdida de oportunidades, la gente tiene preocupaciones, problemas. Y ante todo, desilusión por sus políticos, por los que le han representado mal e injustamente. De ahí, el dignificar la palabra política, como me preguntaron en el último pleno. Tengo también la convicción de que el equipo de gobierno de nuestro pueblo está muy acomodado. Yo pienso que ellos no se acuestan preocupados por los problemas y por las necesidades de la gente. No se levantan pensando en qué pueden hacer para ayudar a sus vecinos. En qué pueden hacer para que nuestro pueblo vaya mejor. Han convertido el reto de gobernar en una simple rutina.